buenos días hoy te voy a mostrar cómo cambiar los sonidos en tu samsung galaxy a 33 para eso hay que entrar en ajustes y ahora bajamos la lista y entramos en el apartado sonidos y vibración y aquí podemos cambiar la melodía sonido de notificación en el sistema para hacerlo hay que pulsar por ejemplo en melodía aquí elegimos la melodía deseada volvemos y vemos que ya está cambiada lo mismo vamos a hacer con seguido de notificación y ahora volvemos y vemos que seguido también está cambiado y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentario y suscribirte a nuestro canal